Si yo te digo bienvenida a Rosario, Rita es redundante con vos. Y bueno, sí, porque a mí me encanta estar acá. Hablábamos antes con Julieta, ciudad linda para venirse a vivir. Queremos venirnos a vivir a Rosario. Yo siempre, cada vez que vengo, quiero venir a vivir a Rosario. Siempre. Alguna vez lo voy a lograr, ¿eh? ¿Por qué no? Un tiempo más te vas a dar y te queremos acá. Bueno, a Vicente te venimos a hacer la bienvenida. No me sirvió para nada a mí. A Vicente te venimos a hacer la bienvenida, ¿viste? Dale, claro, claro, con matracas. Tenemos una gran cena, pescada a la parrilla, ¿viste? Acá es clásico comer pescado. Venís con una obra, pero desde el otro lado del mostrador. ¿Qué te impulsó a dirigir? Bueno, yo mis primeros opiniones de la dirección lo hice con los alumnos acá en la Escuela de Rosario. Pero tenía ganas de dirigir porque, bueno, yo he actuado tanto en teatro que, bueno, sentía que tenía necesidad de reivindicar algo del teatro que se perdió. Que yo siento que lo se perdió. Lo cual no significa que tenía razón. Lo que pasa a mí. Y bueno, tenía ese material que yo, en principio, hice una primera adaptación. Y luego la terminó Carito Santos. Hicimos ahí la adaptación junto con Carito. Y bueno, es tan genial lo que dice esa obra. Que yo la quería hacer, la quería hacer. Hace muchísimos años. Pero finalmente viene Julieta con su potencia, ¿no? Con su... Y le digo, che, leamos esta obra. Quería hacer algo. Bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos esto? Bueno, hagamos... Entonces la leyó, se volvió loca, le encantó el material. Y empezamos. Y ahí le llamamos a Belita Espineta, a quien yo no conocía. Sí, Julieta. Y la conocía como Estrillo. No la conocía a Juli. A Vera, perdón. Y empezamos a trabajar y... Tenemos un material que... Estamos muy orgullosos. Material de la década del 80 y totalmente actual, como Cambalache. Está guay. Pero con una actualidad... Ahora es más actual que nunca. Más actual que nunca. Sin cambiar la época, porque yo del texto no cambié nada. Traspolamos textos, sacamos, pero no... No, no, no escribimos nosotros. No reescribimos nada. Es la palabra de ver, ¿no? De hecho está... Los derechos. Pero tiene una actualidad con lo que nos está pasando en este momento en la Argentina y en el mundo, porque es el mundo el que está... Bueno, es más que ahora lo que está pasando ahora en plena guerra otra vez, ¿no? Totalmente. Que es conmovedora, la verdad. Y la salida, la propuesta también es conmovedora. ¿Como actriz tenías cabalas? ¿O tenés cabalas como actriz? Tengo cabalas como personas. Y como ahora, como directora, ¿te agregaste alguna nueva? No, no. Como directora, no. Porque como directora me siento más... No sé por qué me siento... Más libre. Más libre. Sí. Muy conmovida con el trabajo. Digamos, como corroboró la dirección. Todo lo... Profundizó todo lo que yo siento por el teatro, ¿no? Eso sí. Toda esa cosa chamánica que tiene el teatro, esa cosa de transformación profunda que tiene. ¿Cómo te definirías como directora? ¿Sos así muy... Muy rigurosa. Muy, muy insoportablemente asquerosa. Pero con mucho amor y mucho respeto. Soy rigurosa, sí, muy rigurosa. Bueno, muy rigurosa. Invitamos a la gente de Rosario. Dale. ¿A que vaya a ver a una próxima ciudadana Rosarina? ¿Cómo no? Parece que somos varios los que vamos a ver. Sí, ¿no? Sí. Después nos van a querer echar. No. Entonces, mañana, viernes, a las 20 horas, en la gran sala de Labardén, nos tiene un desgarrón, con Julieta Cardinali, Vera Espineta, y yo, Julieta Cortese, que dirijo. Mil gracias. No, gracias a vos.